... Así baja hoy el río Pisuerga por Valladolid tras los episodios de intensas lluvias que hemos vivido esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Crece el río, pero aún está lejos de los niveles de alerta, Andrea Olmedo. Sí, esta mañana el caudal se situaba en 133 metros cúbicos por segundo, pero lejos todavía de esos 200 metros cúbicos por segundo, que de superarse ya supondrían cierto riesgo de desbordamiento. En este contexto la pregunta ahora es ¿va a seguir lloviendo, Beatriz? Laura, pues a estas horas todavía está cayendo algún chubasco débil y disperso en la provincia. Lo que sí que es cierto es que, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, que a sobre las 4 o 5 de la tarde van a cesar las precipitaciones y va a respetar realmente toda la jornada del viernes y del fin de semana. Ahí estamos viendo ese fin de semana sin precipitaciones, pero atención, porque todo apunta a que se van a reactivar a comienzos de la próxima semana. Enseguida se lo contamos. Los productores de remolacha están muy pendientes del cielo, esperan que las lluvias den un respiro para no estropear una campaña que se prevé sea buena. Hay que animar desde luego al remolachero que el precio del azúcar está alto, ese precio del azúcar tiene que llevarse el remolachero a su casa, ese precio tiene que quedar en Castilla y León y desde luego que la campaña que viene, con el agua que se está lloviendo, seamos capaces de poder sembrar remolacha lo suficiente para el mercado del azúcar. Ya podemos visitar el Belén navideño en la sala de exposiciones del Palacio de Pimentel, pero este que están viendo es solamente una de las actividades que propone la Diputación Provincial de Valladolid para disfrutar de la Navidad a lo largo de toda nuestra provincia. Habrá mercados navideños y Belénes vivientes mucho más grandes que este. Y si estaban pensando en ir a ver al Real Madrid cuando venga a jugar aquí a Valladolid, atentos porque parece Marina que las entradas de venta online ya están agotadas. Pues sí, Laura, sí, se ha colgado el cartel de no hay billetes, apenas quedaban unas 200 en el día de ayer, hoy se abría el plazo para la venta en general, pero como bien dice Laura, si todavía no tiene entrada, pues va a ser complicado que la pueda conseguir puesto que habrá lleno absoluto ese día 30 en Zorrilla. Y mientras el equipo viaja hasta Londres, estará a punto de llegar ya a la capital británica para medirse mañana al Crystal Palace, en ese último amistoso de la pretemporada. El conjunto de Pacheta ha entrenado por última vez esta mañana en Alicante. Estaban niveles muy bajos, hacía tiempo que no lo veíamos así, pero en poco tiempo el río Pisuerga, su paso por Valladolid, ha experimentado un gran cambio. Su caudal se ha triplicado, Andrea. Sí, tras estos intensos días de lluvia, el caudal del río Pisuerga, a su paso por Valladolid, se ha triplicado tras unas semanas con mínimas muy llamativas, por situarse muy por debajo a lo habitual, que serían unos 60 metros cúbicos por segundo. A pesar de eso, hoy nos encontramos con 133 metros cúbicos por segundo, una cifra bastante alejada por el momento de esos 200 metros cúbicos por segundo, que ya indicarían un cierto riesgo de desbordamiento. Las lluvias del temporal de estas últimas semanas han sido las responsables, unas lluvias que se han situado en 80 litros por metro cúbico, más del doble a lo que estamos acostumbrados aquí en Valladolid para un mes como este de diciembre. Gracias, Andrea. Y la Feria de Valladolid ha acogido hoy una jornada técnica de remolacha organizada por ACOR. En ella han participado socios agricultores de toda la provincia. El presidente de la cooperativa ha animado al sector, y en concreto a los que se dedican al regadío, a que se hagan socios y aprovechen así las ventajas y garantías que ofrece ACOR. Además, Jesús Posadas ha anunciado una subida en el ingreso mínimo garantizado para la remolacha de cara a la próxima campaña. Mañana tenemos Consejo Rector. En el Consejo Rector además tenemos invitado y va a asistir el consejero de Agricultura a conocer nuestra fábrica. Y en ese Consejo Rector se lleva la propuesta de subir 5 euros más el precio de la remolacha de la campaña que viene. Esa campaña que sembraremos en febrero y marzo partimos de 66 euros. Seguro que no es el precio definitivo. ACOR contrata un precio y liquida uno muy superior. Desear que la lluvia que pare, porque yo creo que ya tenemos agua suficiente para la recogida y desear que el 2023, en cuanto a los cambios normativos, la nueva PAC, el nuevo escenario del PDR en Castilla y León y las nuevas condiciones hagan una mejora del sector. Seguimos trabajando, apoyando al sector que verdaderamente genera riqueza y genera puestos de trabajo en nuestros pueblos, que es todo lo que tiene que ver con la agroalimentación, con el sector de la agricultura y la ganadería. Y el sector hotelero de Valladolid está satisfecho con los resultados de este 2022. Hoy han hecho balance del año en su tradicional Asamblea y todo apunta a que 2023 podría ser el año de la recuperación definitiva. Las cifras de ocupación ya se asemejan a las de prepandemia y ahora la mirada está puesta en el turismo de congresos. En 2022 se ha logrado algo importante para el sector hotelero de la provincia. Se ha recuperado la actividad turística que era importante teniendo en cuenta de dónde veníamos. Las cifras de ocupación se han situado en torno al 60% de media durante todo el año. Septiembre, octubre, noviembre han sido muy buenos meses. Históricamente siempre han sido, junto con mayo y con junio, los mejores meses de la ciudad. Y el próximo año las previsiones que hay es que esas ocupaciones buenas se repitan en esos meses. Es verdad que cada vez que se va consolidando más en la época de verano, que cada vez viene más gente. Entonces, bueno, digamos que estamos cubriendo estas épocas en las que había poca ocupación, pues de manera un poco mejor. La guerra de Ucrania y la inflación no han permitido que 2022 haya sido el año de la recuperación definitiva del sector. Ahora el reto está puesto en 2023 y en el impulso del turismo de congresos. Afortunadamente se están cerrando congresos, incluso para el 2024 alguno también muy grande, con lo cual entendemos que esa actividad se va a ir recuperando poco a poco. De momento, 2023 arrancará bien para el sector. A estas alturas del año las reservas para pingüinos ya alcanzan las de 2019. El Ayuntamiento de Valladolid consigue más de un millón de euros de los fondos europeos para la mejora del comercio de proximidad. Un millón de euros más. La propuesta Valladolid-Ciudad Próxima ha sido una de las seleccionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la convocatoria de ayudas para fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y contempla inversiones en la vía pública y acciones también de digitalización y de mejora de la sostenibilidad del comercio. La audiencia de Valladolid en aplicación de la Ley Integral de Garantía de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Si Es Si, ha rebajado de 18 a 15 años de cárcel el conjunto de penas impuestos en 2011 a un varón conocido como el violador de la capucha que agredió sexualmente a seis jóvenes en 2009 en la capital del Pisuerga. Y no es el único tema judicial del día. La juez encargada del caso de Ester López pregunta a las partes sobre si procede a acordar una prórroga en la investigación por la muerte de la joven en Traspinedo. Está a punto de expirar el plazo máximo de un año que establece la norma, pero aún queda por recibir el resultado de algunas diligencias acordadas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Sanidad a indemnizar con más de 96.000 euros a la familia de un hombre que falleció de un aneurisma. El alto tribunal estima que hubo una asistencia sanitaria deficiente por parte de los servicios públicos sanitarios al privar de la posibilidad de haber sobrevivido por no aplicar todos los medios y recursos que la administración tenía. Con la interpretación de Villancicos por parte de la banda de cuerda de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo concluyó el pregón de Navidad de la Villa. En esta ocasión ha ocurrido a cargo de Artemio Domínguez, el actual presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Castilla y León, quien destacó la importancia de la familia, la unión y el apoyo a todos los pacientes en estas fechas, sobre todo. Es el momento de recordarnos de las personas que pasan por dificultades, de las personas que están solas, muy cerca de nosotros, hombres y mujeres, niños y mayores, que no pueden reunirse con sus seres queridos. En mi condición de presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, permitidme un recuerdo especial para las personas enfermas de cáncer y sus familiares. Belénes vivientes, como estos que están viendo, estarán presentes en 14 municipios de nuestra provincia o mercados navideños, como el que estará, por ejemplo, los días 20, 21 y 22 en el Palacio de Pimentel, en Valladolid. Son algunas de las actividades que la Diputación ha preparado para estas navidades. La Navidad va a estar muy presente en nuestra provincia. Habrá mercados solidarios. Como novedad, en el patio de Pimentel, vamos a coger un pequeño mercadillo navideño en el que podrán adquirir algunos de los productos artesanos realizados por los talleres ocupacionales de la red rural integrada a los servicios para personas con discapacidad. La segunda edición del Mercado de Alimentos de Valladolid, que comenzará este viernes en el Espacio La Granja, 41 expositores van a ofrecer sus productos de cara a la próxima celebración de las fiestas navideñas. Así como actividades para los más pequeños en el edificio del Cubo, colindante a la Granja. Pero además, 14 municipios de la provincia contarán con Belénes vivientes. Comenzando este viernes en Cabezón de Pisuerga, cuya representación está catalogada como de interés turístico regional. La Diputación ha programado diferentes rutas de autobús para poder visitar estos Belénes como el de Tordéumos, especialmente realista. Participan en la representación 40 personas, todas de forma altruista y voluntarias, sin más. El Niño Jesús es Niño Jesús, es un pequeño que tiene ahora mismo tres meses, y también participa como Niño Jesús, para que sea un Belén completamente viviente. Con estas actividades se pretende, a través de la Navidad, potenciar el turismo entre los municipios de la provincia de Valladolid. También podemos visitar en el Palacio Pimentel el tradicional Belén, que se monta desde el año 1992. Han sido necesarios nueve días de montaje, son 36 metros cuadrados, y contiene más de 200 figuras. Parte de este Belén está ambientado en ubicaciones de la Alhambra. Estará abierto al público para poder visitarlo hasta el 6 de enero. Y el Hotel Lasa Sport vuelve a convertirse en una galería de arte gracias a la exposición de obras y creaciones de la Galería Haga. Se trata de un compedio de 19 obras de Tony Lara, de la colección Universos, de la colección Mediterráneo de Rafael Romero, así como una creación de Pilar Fernández de la colección Desigualdades. Las obras están dispuestas a lo largo de todas las zonas comunes del hotel y se renovarán cada trimestre. Es el momento de hacer una breve pausa y enseguida volvemos con toda la información deportiva.